Anastasia es un viejito muy singular Que le gustan los pollitos pa' vacilar Pero Anastasia es un viejito muy singular Que le gustan los pollitos pa' vacilar Él se pasa todo el baile apretando sin cesar Y las muchachas le gritan esta frase popular No, 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 que te sofoca Anastasia coge suave, suave la cosa Porque si no, bailando te sofoca No, 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 que te sofoca Cuando las muchachas oye mirar Lo ven apretar, enseguida se ponen a corear No, 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 que te sofoca ¡Fuega Javier! No, 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 que te sofoca No, 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 que te sofoca Cuando, 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 cuando lo ven bailar Las chamacas se ponen a gritar No, 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 que te sofoca Anastasia coge suave, suave la cosa Coge suave la cosa Que te sofoca Ella, no, no, que te sofoca queue te sofoca Que te sofoca Oye, mira viejito, deja, 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 deja de apretar Porque te vas, te vas a sofocar No, 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 que te sofoca Y le gustan, y le gustan los pollitos bien buenos para gozar No, 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 que te sofoca